Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ruta al Emprendimiento, este nuevo programa de Iquique Televisión. Este programa se divide en tres segmentos. En el primero veremos un taller de capacitación con la monitora Nina Kakeo. En el segundo segmento conoceremos a un nuevo y exitoso emprendedor. Y finalmente vamos a conocer a una institución que nos va a dar las claves para facilitar esta ruta al emprendimiento. En esta clase vamos a conocer algunos aspectos de la gestión de negocios, los objetivos. Sean bienvenidos a Ruta al Emprendimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este taller de capacitación. También le quiero dar la bienvenida a nuestros televidentes, siempre por el canal de televisión de Iquique Televisión. Bueno, en este espacio, en este taller, vamos a iniciar ya lo que es el plan de negocio. Vamos a ir incorporando conceptos, incorporando, haciéndonos, digamos, irlo tanteando ya. Ustedes deben tener ya en sus manos el plan de negocio como para que lo vayamos revisando. Así que nuestro hilo conductor, o sea, lo que ocurre de aquí en adelante hasta que termine el curso, va a estar centrado principalmente en el plan de negocio. O sea, nosotros vamos a ver temas y los temas siempre están relacionados con el plan de negocio y los vamos a ir desarrollando durante las clases. El plan de negocio que nosotros vamos a hacer, que vamos a presentar a CERCOTE, en el fondo, es un proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que empezar por esto. Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican para conseguir un objetivo. ¿Ya? Ahora, por supuesto que para conseguir este objetivo tenemos que tener ciertos recursos, ¿cierto? Y esos recursos, en este caso, van a ser financiados por CERCOTE y también con el aporte empresarial o por el aporte del emprendedor, o emprendedora también. ¿Para qué sirven los objetivos? El objetivo es claro, ¿ah? Aquí, primero nos indica en el camino dónde seguir, porque, oye, si no tenemos claro objetivo, o sea, cualquier camino me sirve. En este caso, cuando tengo bien claro mi objetivo, tengo el camino al cual debo andar. ¿Ya? Moviliza nuestras energías, o sea, ¿ya? Yo me animo, me motiva el poder alcanzar este objetivo. Y permite evaluar el resultado, o sea, si yo no tengo un objetivo claro, ¿cómo voy a saber si lo alcancé o no lo alcancé? Un objetivo debe ser medible, ¿ya? O sea, yo puedo decir, yo quiero que mi empresa crezca. Es un buen objetivo, pero ¿cómo voy a medir cuánto quiero que mi empresa crezca? ¿Ya? Entonces, a lo mejor puedo decir, yo quiero que mi empresa genere mayores ingresos y cuántos, cuántos ingresos quiere que genere más. O sea, quiero que genere de aquí, aquí a un tiempo más genere, o sea, un millón de pesos mensuales. Eso es importantísimo, que su objetivo pueda ser medible, ¿ya? La otra característica es que sea alcanzable. Claro, porque en el mismo ejemplo del ingreso, yo puedo poner, ya quiero vender un millón de pesos mensuales. Y a lo mejor un millón de pesos sí es alcanzable de acuerdo a mis características. Pero, digo, ¿quiero vender 10 millones de pesos mensuales, será alcanzable para mi negocio? Entonces, un objetivo tiene que ser, por supuesto, importante en el sentido de que me motive a trabajar más, que me motive a colocar mis energías en alcanzar el objetivo, pero también tiene que ser alcanzable, porque si no, me voy a desmotivar en el camino sabiendo que no lo voy a poder alcanzar. Y por último, aquí, el objetivo hay que, cuando defino mi objetivo, cuando ya lo estoy planteando, tiene que responder al qué, al cuánto, al cuándo y quién, ¿ya? Entonces, identifica claramente lo que se quiere lograr, es qué, ¿qué se quiere lograr? Quiero crecer, quiero ampliarme, quiero ganar más plata, ¿qué? ¿Ya? Expresa claramente cuándo quiere lograr, cuándo, en cuánto, perdón, cuánto, cuánto quiere lograr, cuánto, es lo medible, ¿se acuerdan que lo decía? Es lo medible, ¿cuánto? Un millón, dos millones, o a lo mejor, no sé, puedo invertir más, si es invertir, a lo mejor tengo que tener más maquinaria, ¿cuánto voy a invertir? En el ejemplo serían ingresos, ¿cierto? O define claramente el tiempo, ¿cuándo? Un mes, un año, dos años, tres años, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Y por último, ¿quién? ¿Ya? También hay que definir los responsables de hacer esto. Bueno, aquí generalmente, cuando somos pequeños empresarios o emprendedores, el empresario las hace todas, el emprendedor las hace todas, desde barrer, digamos, la calle, limpiar, comprar, vender, las hace todas. En este caso, a lo mejor, si ustedes no tienen a nadie más, van a hacerlas todas igual, ¿ya? Pero sí, cuando ya sean más grandes, cuando hayan crecido, cuando tengan personal a su cargo, personas que le ayuden, tienen que ir definiendo las responsabilidades, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer qué y en cuánto tiempo? Entonces, yo les voy a dar, aquí hay un ejemplo, pero, entonces, dice, a fines de año, al año, ¿sería cuándo? Yo quiero estar vendiendo al mes, mil tortas al mes, cien tortas al mes, ¿ya? Ahora, ustedes pueden definir sus objetivos también. Ahora, ojo, si se dan cuenta, son aspectos que tiene que tener un objetivo. El tiempo, el responsable, el verbo y cuál es el beneficio esperado. Y aquí, yo les propongo algunos verbos. Diseñar, construir, crear, idear, tener, proponer, organizar, elaborar, hacer, conquistar. Ahora, hay más verbos. Pero, generalmente, un objetivo siempre lleva un verbo, ¿ya? El verbo, o sea, aumentar mis ingresos, invertir, crecer. Siempre lleva un verbo, iniciar mi actividad, elaborar, siempre lleva un verbo. Bien, les voy a dar tres minutos para que definan su objetivo individual que quieren, digamos, pensando ya en el plan de negocios de Cercote. Ya, a ver, veamos, ¿quién tiene claro su objetivo? Mira, mi objetivo, yo ya tengo formalizada mi empresa. ¿Ya? Mi segundo objetivo es adquirir una máquina para hacer helado. Ya. ¿Por qué? Porque en el tiempo de verano, la venta de helado es, pero... Importante. Importantísima. Ya. Entonces, a veces, la empresa, porque como yo tengo un competidor que es un supermercado, yo traigo productos que también sean de calidad, pero de menor costo para que tenga mayor salida. Perfecto. Al tener yo mi máquina, yo haría un producto que me permitiría entrar a mayor competencia con el supermercado. Estoy en un buen sector y me generaría un mayor ingreso. Perfecto. Y eso lo haría yo misma. Ya, entonces, ojo con eso, porque tu objetivo es, tiene, ampliar, no es comprar la máquina el objetivo. No. El objetivo es, el comprar la máquina es como el objetivo menor, es como la meta. Claro. Entonces, tu objetivo mayor es ampliar mi empresa a, incorporando la producción de helados. ¿Te das cuenta que es distinto? Ah, ya. No es el objetivo de la máquina. Ya, ahora, ¿por qué? Porque tú, en el fondo, lo que quieres hacer con esto, ampliar, y la mayoría de las empresas, el objetivo, a menos que seamos una fundación sin fin de lucro, es aumentar los ingresos. O sea, yo, como empresario o empresaria, mis esfuerzos van dirigidos a generar mayores ingresos. ¿Alguien más tiene? Dígame, Silvia. De ahí vamos a él. Bueno. Yo, yo tengo un negocio así, chiquitito, de planta. ¿Ya? Pero mi objetivo es, es crecer, pero yo producirla. Perfecto. Es tener la semilla, yo producirla, ampliarla, ampliar mi negocio, porque yo no tengo en hospicio. Pero quiero que acá, porque aquí solamente hay en el mercado, en un local, y que lo venden en los supermercados. Pero yo quiero emplear mi negocio, tener de todo, de flores, todas esas cosas. Y más adelante, tener un terreno para hacer mi propio vivero. Eso es mi objetivo más adelante, es comprar un terreno y tener mi propio vivero, y producirlo yo, huertas familiares, de todo eso. Eso es lo que es mi objetivo, eso es lo que yo quiero. Mira, Silvia, ahí se pueden ver como varios objetivos, y fíjate bien esos objetivos, me gustaría que los ordenaras por tiempo. Sí. Porque a lo mejor el tener el vivero, con este a lo mejor sería como el objetivo más a largo plazo que tú tienes. ¿Ya? Pero para esto específicamente el capital semilla, define qué es lo que quieres con el capital semilla. De repente a lo mejor sería incorporar producción de plantas en tu empresa. Eso. Ya, a lo mejor ese sería el objetivo, y dejar por ejemplo a otro de las sucursales, ese sería a lo mejor un segundo paso. Ya, un objetivo un poquito más a largo plazo. Entonces, lo que yo te aconsejaría sería que tú esos objetivos los plantearas de acuerdo a los tiempos en que quieres lograrlo, y plantea específicamente el objetivo que quieres para el capital semilla. Ya. ¿Te parece? Sí. Ya. Entonces, ojo con eso, o sea, que nos desafíe, pero que también sea inalcanzable. ¿Ya? Bueno, dígame, Rosario. Tengo un negocio de ropa, pero yo también sé a la vez crear diseño de piñetería. Yo quiero crear una empresa de piñetería donde yo sepa, sé decorar la... ¿Empresa de piñetería? Sí. ¿De piñata? Ah, ya. Porque yo sé... O sea, que quieres cambiar de rubro. No, tenerlo todo. ¿Ampliar? Ampliar un poco más. Por lo que yo sé decorar todo lo que es piñetería, dibujar diseños, y aparte de eso tengo la racha de dibujar con telas. Y aparte ampliarme con eso y diseñar todo lo que es fiesta infantil en cada ocasión, y a la vez innovarme en todo momento. Ya, entonces sería ampliar tu... ampliar a un rubro diferente. Sí. Si te das cuenta. Que es distinto al que estás haciendo ahora. Sí. O lo otro es hacer una nueva empresa que puedas... Sí, por lo que yo he preguntado, le pregunté a la cita igual de fósil, le pregunté y le dije, porque yo estoy postulando, yo quería postular a lo que era de ropa. Pero acá ustedes piden cosa innovadora, que sea algo innovador. Porque yo me pongo a pensar ante la persona y me digo, tú compras ropa y lo revendo, no lo diseño. Es distinto que alguien lo mande diseñar, es fabricar distinto. Tiene que ser algo que tú estás postulando innovador. ¿Me entiendes? Sí, sí se entiende. A ver. Ya, perfecto. Gracias, Rosario. Bueno, tenemos nuestro objetivo. Y quiero hacer... Ese objetivo que ustedes tienen nos va a seguir de guía para hacer nuestro auto-diagnóstico que yo les había conversado en la clase pasada con respecto al FODA. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.